Toda una vida te juro con para ti Hoy te doy la mano que cuidará de ti Te prometo hoy que nunca me alejaré de ti Tú serás mi sol, mi luna, me haré para vivir Para vivir, para vivir Porque hoy comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy mi vida solo es vivir para ti Cada que me miras, tú me haces suspirar Y cuando me besas, el mundo veo brillar Te prometo hoy que nunca me alejaré de ti Tú serás mi sol, mi luna, me haré para vivir Para vivir, para vivir Para vivir Porque hoy comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy mi vida solo es vivir para ti Porque hoy comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy mi vida solo es vivir para ti Hoy mi vida solo es vivir Hoy mi vida solo es vivir Hoy mi vida solo es vivir Para ti